¿Cuánto ha pesado la pequeña? 300 Una cosa más linda Una linda que se usa más vacía de la paz ¿Y qué dice el papá? Feliz doctor, feliz con este milagro, muchas gracias a usted Muchas gracias al Centro de Vida, que después de 5 años de haber intentado Diosito nos ha bendecido con esta angelica Muchísimas gracias, doctor, eternamente agradecido con usted ¿Tu esposa quería cesárea o parto? Quería cesárea o parto Confió mucho en Centro de Vida Tilgó Y le dijimos que lo mejor siempre buscamos para nuestros pacientes Esta mañana ella quería cesárea, estaba enojada porque dijo Cesárea, cesárea, cesárea ¿Sí? Sí, exactamente Pero siempre el Centro de Vida Tilgó trata a sus pacientes como un pariente Como una sobrina, como una prima, como una hija Y siempre buscamos lo mejor Y es por eso que decidimos hacerle un parto Yo agradezco a todo mi equipo A la doctora Patricia Rojo A el doctor Jorge Salazar Que estuvieron el momento oportuno Recibiendo a tu pequeña ¿Cómo se va a llamar tu pequeña? Se va a llamar como la mamá Samira Valentina Y de verdad, nuevamente, eternamente agradecido, querido doctor Y admirado de ver este pequeño milagrito Está precioso Está precioso Dice Como siempre, mi agradecimiento Muchísimas gracias por atender estas lindas chucutas Un gusto, doctor No hay sentimientos que describen un nacimiento de un bebé Mil felicidades y un lindo año nuevo Gracias Qué cosa más linda Qué enojado ¿Cómo está? No hay sentimientos que describen un nacimiento de 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 un nac